Las autoridades mantienen un seguimiento permanente a la actividad que registra el volcán Nevado del Ruiz. Continúa la emisión constante de ceniza del volcán Nevado del Ruiz que impregna los alrededores del lugar, pero según la dirección del viento, la ceniza, que es muy menuda, viaja a grandes distancias como Rizaralda y poblaciones de Caldas. El Nevado del Ruiz el día de hoy continúa un comportamiento muy similar al que ha tenido en las últimas semanas del año anterior, caracterizado básicamente por la ocurrencia continua de una señal sísmica denominada tremor, que para nosotros es muy importante y diagnóstico de la inestabilidad que tiene el volcán en estos momentos. Esa señal se asocia con la salida de ceniza. En el ascenso hacia el volcán Nevado del Ruiz, en esta altura donde estamos 4.150 metros sobre el nivel del mar, pues es evidente en las plantaciones la ceniza que está en sus hojas y en cada una de sus plantas. Esta emisión constante de ceniza y los temblores en el lugar indican una actividad que debe tener una vigilancia constante. La ceniza es un material evidente de un volcán en actividad, cae fría en cantidades que no han sido muy importantes, pero ya va siendo más perceptible. La recomendación de las autoridades es que todas las personas que habitan en la zona de influencia del volcán utilicen tapabocas y permanezcan alerta ante la creciente de los ríos o variación en las condiciones de los vientos y la emisión de mayor cantidad de ceniza.